Empresas Frías presenta el regreso de los grandes eventos a los terrenos de la feria en Del Mar, más fuerte que nunca este próximo sábado 14 de marzo, con un elenco de primera banda, El Recodo, presentando todos sus éxitos, junto al rey de la banda y el mariachi Ezequiel Peña. Además, no te pierdas el jaripeo cómico de los enanitos toreros. ¿Quieres boletos? Manda las palabras contigo Recodo al 90900 desde tu celular para la oportunidad de ganar un pase doble. Recuerda que no hay cobro por mensaje extra y al registrarte estarás participando para nuestras futuras promociones. Para más información acerca de este gran evento puedes llamar al 714-235-4281. Los boletos están a la venta en las tiendas Northgate. Los niños menores de 10 años entran gratis.